Al hospital de Caloto fueron traídos un grupo de estudiantes del colegio La Robleda, luego de ser picados por un enjambre de abejas minutos antes de iniciar sus clases. En su primer día de clases, de los 140 estudiantes, 21 menores de edad y profesores de la institución sufrieron picaduras en diferentes partes del cuerpo, tras un ataque de un enjambre de abejas africanizadas que dejó como resultado la desolación completa del colegio y vidrios quebrados a causa del caos. Parece que un niño le tiró una piedrita, entonces la abeja se molestaron y con la huye de los muchachos pues se citaron y atacaron a todo el personal. Para controlar la emergencia fueron desplazados hasta el lugar del ataque cuatro unidades de cuerpo de bomberos que está ubicada a 30 minutos de la vereda, mientras los estudiantes se refugiaron en salones y un pequeño riachuelo cercano. Miramos cómo están ubicadas, están en una chimenea y con barras, candela y veneno las combatimos. Los lesionados fueron remitidos al hospital del municipio, donde horas después fueron dados de alta. Cuando torearon las abejas, yo estaba por allá por los lados del restaurante, entonces cuando todas las abejas empezaron a corretear la gente, yo salí a correr hacia la sala de profesores. Trataba de auxiliar a los estudiantes, también fui picada por las abejas, me picaron aquí en la cara, en los brazos. Aunque en la zona todavía hay presencia de algunas abejas, el organismo de socorro aseguró que mientras no sean perturbadas, no representarán peligro para la comunidad. Se espera que para mañana estudiantes y docentes regresen nuevamente a las actividades educativas en esta institución. Desde la vereda La Robleda, en Santander de Quilichao, Diana Villegas, Notic 5, el noticiero de la semana, aquí en Telepacífico.